Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ríe y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre de propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que sólo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Y haya alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque Él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. La fe vale más que la vida. Estaba escuchando una conversación de un sacerdote, que había vivido de niño algunas experiencias de la Revolución Cristera en México. Para aquellos que no conocen la situación, hace muchos años ocurrió en México una revolución entre lo que llamamos los federales, los que eran partidarios del que se acabe Dios, y los cristeros, así llamados cristeros, porque seguían a Cristo y porque siempre defendían ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Este sacerdote contaba como un niño con 12, 13 años, 14 años, defendió su fe con su propia vida, y su madre ahí apoyándole para que el niño defendiera su fe. Aquel niño respondía al grito del fusilamiento, ¡Viva Cristo Rey! La fe vale más que la vida. ¿Cómo es posible decir que la fe vale más que la vida? Para uno que vive la fe, descubre que la fe tiene un mayor sentido que vivir la vida, o mejor dicho, la fe es la que da sentido a la vida. Y eso es lo que Cristo quiere decirnos en el Evangelio de hoy. Porque empieza el Evangelio, Si yo diera testimonio de mí, está hablando Jesús de sí mismo, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, está hablando a los judíos, pero hoy podríamos decir, Jesús nos está hablando a ti y a mí. Y aquí es cuando viene la verdadera maravilla de este Evangelio. Porque Jesús dice, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no sería válido. Claro que aquí se repite, ¿verdad?, lo que es la historia. Porque, ¿cuántas veces nosotros hablamos y decimos cosas, y se oye la frase, Ah, no, yo no te creo. Pero eso sí, si alguien viene y dice, No, 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 yo lo vi. Eso es verdad. Sí, yo estuve con él, y sí es verdad lo que él dice. Entonces, como que empezamos a creer. Pero lo mismo pasa cuando sucede un juicio, y alguien acusa a alguien. Siempre preguntan, ¿hay testigos? ¿Hubo testigos? Ah, pues que vengan. Y los testigos, de eso sirven. Para dar testimonio de que aquello que se diga, es verdad y corresponde a la realidad. En el caso de Jesús, sucede lo mismo. ¿Quién da testimonio de Jesús? En primer lugar, Juan el Bautista. Y no solo Juan el Bautista dio testimonio de la verdad, en el sentido que bautizó a Jesús, y en el mismo bautismo, él vio que Jesús era el verdadero Cordero. Pero además, recordemos que Juan el Bautista siempre decía, Yo no soy el que ha de venir. Hay otro que va a venir. A quien no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Juan el Bautista era maravilloso. Todos querían en él porque era un hombre auténtico. Era tomado por un gran profeta. Y dice aquí Jesús, Bueno, pues si Juan dio testimonio de mí, y ustedes le creían a Juan, ¿por qué no me creen a mí? Esto que dice Jesús, también es válido para nosotros. Porque muchas veces también, hay personas que nos hablan de Jesús. Está el sacerdote, está el papa, está quizá nuestro propio pariente, nuestra abuelita, y nos habla de que hay que amar a Jesús. Y te dan el testimonio de la vida de ellos, porque tú le crees a tu abuelita. Y te dice, ¿Cree en Jesús? Sí, hijo mío. Todavía recuerdo aquella conversación que tuvo esta abuelita con su nieto. Y le dice, Hijo, cásate, no vivas así, arrejuntado. Mira que, pues no te vas a ganar el cielo. Le dice el nieto, ¿Usted también cree en esas cosas? Eso es un invento de los curas para tener a la gente medio tranquila. Eso ni existe. La abuelita siguió hablando, tratando de convencerlo, y aquel nieto no se convencía, hasta que entonces la abuelita simplemente dijo, Hijo, si existe el infierno o no, ya me contarás. A veces nosotros andamos pidiendo pruebas especiales, y teniendo testigos, como en este caso la abuela, ni a ellos les creemos. Y Jesús nos invita a creer en Él, como dice este evangelio, porque Él viene a traernos la salvación. Si nos invita a creer, es para eso. Hay muchas cosas en que creer, y andamos perdidos en todas esas cosas. Así que el evangelio continúa diciendo, que también de Jesús, dan testimonio otros. Moisés también da testimonio, y habló de Jesús. Recordemos que el evangelio también nos dice, que así como Moisés levantó en alto la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre, en la cruz, para que todos los que crean en Él se salven. Moisés habló de Jesús, profetizó de Jesús, y sin embargo aquí el evangelio está otra vez, con la acusación indirecta. Si ustedes creen en Moisés, que es la ley, si ustedes aman a Moisés como el padre de la ley, como el que les ha transmitido todo, Él da testimonio de mí. ¿Por qué no creen en mí? Y volvemos a la historia. ¿Por qué no creemos en Dios? Yo comprendo, queridos hermanos, que a veces no creemos en Dios, no creemos en Jesús, porque la vida, con todas sus cosas tan inmediatas, a veces nos produce ceguera, y vamos viendo sólo lo inmediato. Y sigue la historia caminando. Si Moisés nos habla, si la Sagrada Escritura nos habla, y si todo nos recuerda a lo que luego Jesús vino a recordarnos en síntesis, ¿por qué no le creemos a Jesús? Y andamos detrás de otros dioses. ¡Ay, a mí me duele decir esto! Porque yo sé que ustedes que me están escuchando, aquí y también allá, sí, en tu casita donde estás, en el carro donde vas, que te duele, sí, poner todo tu corazón y toda tu mente en cosas materiales en las que crees, y sin embargo no le crees a Jesús. Y todo te habla de que Jesús es lo más grande, la fe en Él es vida. ¿Por qué no crees? ¿O por qué no creo? Porque también a veces puede ser que los hombres que decimos estar con Dios, a veces parece que creemos, pero andamos como viviendo una vida rutinaria. Y esa rutina nos ciega la mente, nos ciega el corazón, y no nos permite aprovechar al máximo de lo que es Dios, de la experiencia de Dios, de la experiencia que vino a traernos Jesús. Si creyéramos en Él, tendríamos vida. Y no sólo vida, tendríamos la salvación. Pero Jesús hace otra pregunta. Si ustedes verdaderamente están buscando testimonio, si a ustedes les gusta buscar a alguien que apoye, pues les debo decir que hay alguien que me apoya a mí. Ese no sólo es Juan el Bautista, no sólo es Moisés, es también Papá Dios. Y Jesús dice, pues las obras hablan de eso. Es decir, Jesús a lo largo de su vida hizo una serie de obras, Jesús a lo largo de la vida tuya hace una serie de obras, y va haciendo cantidad, cantidad de gracias, que te va dando a ti, que nos da a todos. Esas obras demuestran que Jesús está presente. ¿Por qué no le creemos? Es un misterio. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no le creemos a Jesús, siendo tan evidente como Él se comporta con nosotros? ¿Por qué no le crees tú a Jesús, siendo tan evidente las gracias que te da en cada Eucaristía? Las gracias que te da en los hijos que tienes. Las gracias que te da en el trabajo que ya conseguiste. Las gracias que te da precisamente en el hogar que todavía se conserva unido. Las gracias que te da en los padres que te trajeron al mundo y que te dieron esa fe que posees. ¿Por qué no le creemos? Y sigue siendo una pregunta que todavía no encuentro una respuesta adecuada. A veces digo, es porque no amamos. A veces digo, es porque no tenemos corazón. A veces digo, es porque no tenemos alma. Parecemos como piedras duras, como corazones tapados, como mentes ofuscadas, como ojos ciegos, como oídos tapados. ¿Como qué? No tengo respuesta completa. Quizá tú encuentres la respuesta en tu corazón. Si papá Dios nos demuestra con todos los milagros que hace todos los días que él envió a su hijo, y que su hijo está presente en la vida de cada uno de nosotros, ¿por qué no le creemos? Me duele seguir preguntando esto. A mí muchas veces me duele preguntarme, yo a mí mismo, ¿por qué también, si tantas cosas recibo de Dios, a veces parece como que no le creo? A veces como que vivo de una manera como sin sentido, como eso rutinaria, porque voy para allá, pues, porque toca ir. Yo también me pregunto a veces, ¿por qué yo con Dios no soy tan lleno de fe, o mi fe no es tan viva, tan profunda, tan esencial, tan radical, que no me sacude como me debiera sacudir en muchos momentos? Si papá Dios da testimonio, entonces debiéramos descubrir por qué los mártires llegan a ser mártires. Y aquí sí que conviene descubrir que la vida vale más que la vida. ¿Por qué? Porque cuando la fe nos trae la salvación, cuando la fe nos trae el sentido a nuestra vida, entonces descubrimos que nuestra vida es otra. Que esta vida que vivimos todos los días, pues sí, parece que no es vida cuando hemos descubierto que el sentido de nuestra vida lo da papá Dios, y que Jesucristo cuando se nos metió en el corazón y se nos mete en la mente, y se nos mete en todo nuestro ser, y Él es el que nos empapa nuestras ideas, nuestros criterios, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra entrega, entonces la vida, eso, es como lo estoy diciendo, es más alegre. Esto es lo que Jesús nos reclama. ¿Por qué no le creemos si la vida puede ser más alegre, si la vida puede tener más vida, si la fe en Cristo se convierte en una vida que emana desde nuestro propio interior, y a cada una de nuestras obras le damos una visión y una dirección diferente? Los hombres necesitamos de esto. Jesús, pues, nos dice, ¡Ea, despiértate, hijo mío! ¡Ea, levántate! Si tú crees y estás buscando testigos, pues ya te los he dado. Juan el Bautista dijo, ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Ustedes le creyeron a Él porque ardía y brillaba, pues Él que vivía de esa manera, dijo, ¡Ahí está el Cordero de Dios! Moisés también, mi Padre, que me deja hacer los milagros que hago, también da testimonio de mí. Pero si muchos judíos llegaron a decir, este hombre no habla como los demás, y dijeron así de Jesucristo, ahí estaba su autenticidad. Si a Juan no le pidieron testigos que demostrara a Él de dónde venía, y le creyeron, era por su autenticidad. Si a ti no va a pedirte nadie testigos de por qué hablas así, también tú puedes demostrar quién eres tú, sin necesidad de nada. Basta que tú seas como Juan, auténtico. Basta que tú seas como yo quise ser, así nos habla Jesús, auténtico. Y entonces, todos van a decir, este hombre no habla como los demás. Hay muchos papás de familia que son ejemplares, que no hablan como los demás, que son auténticos, que llevan dentro de su corazón la fe, y eso es lo que da sentido a sus vidas. Por eso, hoy también puedo decir y les digo, queridos hermanos, la fe vale más que la vida. Creamos en Jesús, hagamos del Evangelio vida de nuestras vidas, para que la fe sea vida y sea salvación en cada uno de nosotros. Amén. Amén.